¡Aaaaaaah! ¿Qué pasa, crew? Mi gente buena de YouTube. Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra. Yo soy El Pate, esto es Videojuegos y Movidas. Y si bien en el vídeo de ayer hablaba de videojuegos, de uno en concreto, el Vanisher, ¿vale? Mi recomendación, mi primer vídeo en esa lista de reproducción, Recomendaciones para la crew. Hoy toca hablar un poquito más de Movidas. Bueno, Movidas. Hoy voy a darles una mala noticia que ya todos ustedes conocerán. Pero voy a dar mi opinión sobre ella, ¿no? Como sabéis, en el día de ayer, CIE, Sony Interactive Entertainment, ha confirmado el despido de 900 personas, ¿vale? Y me gusta recalcar esto, ¿no? De personas porque es gente como tú, como yo, con su trabajo, que es gente muy preparada, ¿vale? He visto la caja de comentarios de la publicación que hice ayer y me parece bastante lamentable la gente que, para intentar... No vais a ver algunos comentarios porque los he borrado, porque directamente los comentarios de gente mala, yo los borro. Pero ha habido comentarios como intentando justificar esto, diciendo que eran solamente lo mismo que hicieron, lo mismo que hicieron los de la seda de enfrente, cuando los despidos eran de Microsoft, ¿vale? Justificando esto. Yo no voy a ser como hizo, por ejemplo, Chapote Pro, ¿no? Colega mío, pero de verdad muy poco empático en aquella ocasión, que dijo, a mí me dan igual los despidos. No me dan igual los despidos. Pero no me dan igual los despidos. Primero, porque es que soy consciente de que son personas, que son personas muy preparadas y son personas que me han hecho tremendamente feliz, ¿vale? Porque esto es una cosa que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Esa gente a la que despiden son gente que ha contribuido a que tú te vicies en tu casa, ¿vale? Esto es una verdad como un templo. Y son la parte humana de esta industria. Y es la parte humana la que está siendo escallada. Una y otra vez. No es Sony, la primera. No es Microsoft, la primera. Son muchas. Si juntamos los 1900 de Activision Blizzard King con los... A saber cuántos ya llevan en Embracer Group. Los de ahora o de Sony. Los que han habido de antes. Son muchísima gente que se está quedando fuera. Y este es un sector que a pesar de lo que Jim Ryan pueda decir en su carta, diciendo que es un sector fuerte, ¿no? Es una marca fuerte, es una empresa fuerte. Pues se está precarizando, joder. Es así. Es así. Y de cara al futuro, pues estas noticias son muy malas. De cara al futuro de la empresa... No de la empresa. De la industria del videojuego en general. Porque al precarizarse este sector, el producto que saldrá será de peor calidad. Y esto es una verdad como un templo. Bueno. Al turrón. 900 despidos. El cierre completo de London Studio. Un estudio que estaba especializado en la tecnología puntera de PlayStation y que últimamente estaba muy relacionado con las gafas de realidad virtual. que, por cierto, la semana pasada, pues os trajimos también en Los Vengadores Cuñados. Y... Incisillo. Voy a tener que cambiarle el nombre al podcast porque cada vez somos menos cuñados. Te lo digo. Hay muchos cuñados en Vengadores, ¿vale? Sobre todo en el chat. Pero cada vez somos menos cuñados porque es que estas cosas en mi podcast se han dicho. O sea, lo de los 900 despidos. No 900. Pero el bueno de Carlos lo comentó. Dijo, van a venir despidos en Sony porque los números no fueron buenos. ¿Sabes? Algo así también había dicho yo en el vídeo de noticias anterior. No con una precisión tan exacta. Pero dije, también se producirán despidos en Sony seguramente porque no es una cosa solo de Microsoft. Luego, lo de Microsoft y lo de Sony son cosas distintas, ¿eh? Ojo. Que Sony... Bueno, ahora seguimos. London Studios. ¿Vale? London Studios pues eso. Muy relacionado con las gafas de área virtual y que la semana pasada como bien se dijo en Vengadores Cuñao y como bien dije yo en el vídeo y tal se anunció por parte de Sony en el blog que las gafas de área virtual iban a ser compatibles en PC. Yo esto lo vi como algo muy bueno pero sin embargo el bueno de retro muy perspicazmente dijo que esto podría significar que fueran a dejar de producir videojuegos ¿no? Para PlayStation de PlayStation para VR. Coño, el cierre de London Studios la drástica reducción de Firesprit Studios y tal es... evidentemente van en esa dirección. Entonces retro ole tu polla tío has dado en el clavo Carlos profesor gamer ole tu polla diste en el clavo también. Pero ahí también me lo atribuyo yo un poco porque también lo había dicho en el vídeo de noticias aunque no con esa precisión tan exacta. Lo cual a lo que vamos a lo que vamos es que el mundo de los videojuegos ahora mismo hay que estar preocupados. Los que no gustan los videojuegos hay que estar preocupados. Los que trabajan en el mundo de los videojuegos tienen que estar muy preocupados también. Y esto no puede pasar. Es que esto no puede pasar. O sea, es un sector, el sector del videojuego que ha crecido exponencialmente desde que subinicio. Vale, año tras año son beneficios mil millonarios. Vemos que todas, todas tienen beneficios mil millonarios cuando vemos que los resultados no son tan buenos. No son tan buenos ahora. Pero son mejores que hace diez años. ¿Entienden por dónde voy? Que no es que... Lo que pasa es que igual él ha crecido pues de una manera eh... Al crecer en la industria pues crece también al crecer la demanda pues crece también el empleo y a lo mejor de una manera desmedida. No lo sé. No lo sé. Lo único que sé es que no puede pasar que tú compres un estudio y que luego despidas a gente porque estás adquiriendo a mucha gente para trabajar contigo y luego los echas. Esto fue lo que hizo Microsoft de una manera muy flagrante con Activision Blizzard King. Pero también lo hallo Sony con Bangui. También lo hallo Sony con Bangui. Y precisamente cuando se dan esos malos datos cuando Totoki da el totoque a la gente el totoque se lo da en especial a Bangui. A Bangui. Los acabas de adquirir. Has adquirido un estudio que hace las cosas a su manera y ahora le estás exigiendo no sé el qué. Sinceramente. Lo único que sé es que esto es bastante lamentable lo que está ocurriendo. Pero es para estar muy preocupado. Yo veo a gente y no lo tomen por ahí. O sea, no. Me la sudan. Yo cuando he criticado esto en Microsoft lo he criticado porque me parece lamentable, me parece de estudio pequeño y me parece que es un ataque directo a la industria que tan feliz me hace. En el caso de PlayStation opino exactamente lo mismo. Opino exactamente lo mismo. Se está precarizando un sector en el que muchísima gente quiere trabajar. Si tú te vas a las universidades, te vas por allá, muchísima gente quiere trabajar en este sector. La ilusión es tremenda que hemos tenido en este canal. Hemos tenido a estudios pequeños indie que han trabajado para PlayStation tal, hemos tenido una ilusión tremenda hacer lo que les gusta. Pero chicos, os estáis metiendo en una trituradora de gente porque realmente es un sector que ahora mismo está triturando a muchísima gente y me da mucho coraje y siempre son tío y siempre son los trabajadores, siempre son la gente que saca el mundo adelante, la gente que saca la industria adelante porque esos 900, aunque hay algún malnacido que digan en los comentarios que son gente que no vale, que son gente que no sé qué, son los que sacan los videojuegos adelante, son los que dan esa gran variedad que tiene el catálogo de PlayStation, que tiene el catálogo de Xbox, bueno, el de Xbox no tanto, el que tiene el catálogo de nuestros dispositivos, de donde jugamos. Ahí está la variedad, es gracias a esa gente, son gente muy cualificada tío, los que ellas, no son el becario que de verdad que cuando pasó lo de Activision Bizarre King, gente diciendo no, está bien, porque son gente que está bien de qué tío, en serio, está bien, vamos a poner un poquito de cordura en esto, ¿no? Se ha visto afectado, volviendo otra vez a la noticia, perdón que me pongo tal, se ha visto, se ha reducido un 8% la plantilla, que esto es lo que te dirá, bueno, un 8% es poco, no, 8% es muchísimo. London Studios se cierra, también afecta a Insomnia Games, Insomnia Games, también se ve afectada por estos despidos, otro que ha sido adquirido hace relativamente poco, Naughty Dog, también se ha visto afectada, y lo que a mí más me toca los cojones, porque de verdad me da un cachetón a mí mismo, Guerrilla Games, cuando se producen los despidos en Activision Blizzard King por parte de Microsoft, Guerrilla Games pone un tweet donde dice, buscamos talento, ¿no? Un poco, de verdad, de verdad, que a veces es mejor callarse la boca, la verdad que a veces es callarse la boca, porque mira, al final te han hallado gente a ti también, gente de Guerrilla Games, también se ha visto, luego viene la típica carta, esta vez por parte de Jim Ryan, que dice, no, es que son personas con un talento increíble, han contribuido enormemente a nuestro éxito, sin embargo, me los cargo, resumiendo, ¿no? Es así, y me da mucho coraje, siempre son la gente que produce, los que producimos somos los que tenemos siempre la cabeza pendiente, la cabeza en el cabastro ahí preparado para que caiga la guillotina, ¿sabes? Los que producen, la gente que produce, porque el jefe, Jim Ryan, Jim Ryan, seguramente que con su puto sueldo cobrará más pues que la mitad de la plantilla esa que es, ¿no? Según dicen, la industria ha cambiado, la industria ha cambiado, y tenemos que prepararnos para lo que nos espera, pues si la industria ha cambiado y tenemos que prepararnos para lo que nos espera, ¿qué nos espera? ¿Peores videojuegos? ¿Videojuegos más malos? ¿Videojuegos hechos con IA? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Ustedes, futurólogos del chat, futurólogos de la crew, futurólogos haters míos, decidme ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Tenemos que prepararnos para lo que nos espera, ¿qué nos espera? Yo soy consciente porque me informo todos los días de que ahora mismo el mundo pues está en un... está ahora mismo como una pastilla efervescente cuando la echas al agua que esfervesciendo, yo lo sé. Está el canal de Suez prácticamente cortado, el más rojo ahora también, yo lo sé, las cadenas de suministro, todo, todo, todo. Y en el día de ayer hay gente hablando de la puta PlayStation 5 Pro. ¡Que se metan por el culo la PlayStation 5 Pro! ¡Que se la metan por el culo! Lo digo así de claro, lo siento por ser tan mal hablado, pero es verdad que se la metan por el culo. No quiero una PlayStation 5 Pro. No la quiero. Quiero que sigan trabajando en los dispositivos que yo me he comprado como en la realidad virtual. Porque te acabas de cargar a gente que trabajaba en la realidad virtual. ¿Por qué? Si no crees en esto, ¿por qué apuestan en esto? Es que yo fui muy defensor de este dispositivo y siempre lo dije, que era un dispositivo de nicho. Y dije, me parece de valiente lo que ha hecho Sony hacer una inversión en la realidad virtual. Ahora y justo cuando sale la red virtual se estaba empezando a vislumbrar ya que lo del el sueño este del Zuckerberg este lo del Zuckerberg este lo de ¿cómo se llama? El puto metaverso se iba a tomar por el culo y Sony dice no, no. Esto mola. Esto es crema. Bueno, pues te acabas de cargar a casi toda la gente que trabajaba en esto. Y es eso. Estudio de 5Sprint no cierra. He visto gente diciendo que cierra. Pero sí que va a tener una reducción también bastante drástica en su plantilla y se estaba rumoreando muy fuerte que había un Twisted Metal por parte de este estudio de 5Sprint. Pues no. Bueno, todo esto se comunica también con una carta del mencionado Jim Ryan que viene a decir que viene a terminar la carta con esta reflexión. Leo textualmente. si bien estos tiempos son difíciles no es un indicativo es lo que dije antes de la falta de fortaleza de nuestra empresa nuestra marca o de nuestra industria. Pues ya me dirá usted que es señor Ryan. Nuestro objetivo es seguir siendo ágiles y adaptables y seguir centrándonos en ofrecer las mejores experiencias de juego posibles ahora y en el futuro. Pues yo te contesto Jim Ryan para que tengamos esas mejores experiencias posibles necesitamos a gente con talento gente implicada que es precisamente lo que tú dijiste que es la gente que estás echando es el pez que es el pez que se muerde la cola eso. Los resultados bueno vimos vimos que los resultados económicos de 2023 no fueron buenos y hay que adaptarse a los nuevos tiempos y un poco mi protesta viene porque los nuevos tiempos adaptarse a los nuevos tiempos quiere decir que es hacer que tu empresa sea más pequeña y que sea más mediocre porque alejar a las personas señoras y señores es ya lo más importante porque las empresas sí se mueven con acciones sus capitales pero realmente lo que hace una empresa grande es la gente que trabaja en él ¿vale? y me parece una noticia bastante lamentable y todo el que quiera defender esto que lo haga me da igual no lo vine no lo vine a contestar ¿sabes? que me venga a decir pero pate pero es que hacerlo si queréis me da suda no no lo voy a contestar ¿sabes? es muy triste es muy triste porque sí puedes que hayas tenido un año malo pero siguen siendo números mejores que hace por ejemplo 10 años ¿sabes? y para mí una empresa grande cuando tiene un año malo pues se le ocurra para tener un año mejor ¿vale? porque 2023 fue un año de pérdidas está bien sí vamos a ver 2024 cómo va si va mejor si el año 2024 va mejor pues eso es lo que tendremos en el futuro ¿qué va a ser el año 2024? pues un año en blanco por parte de PlayStation Studios así que es verdad que tenemos juegos de estudios asociados ¿vale? por ejemplo el Final Fantasy 7 Remake Rebirth o como se diga va a salir mañana lo vamos a disfrutar muchísimo es un auténtico pepinaco tendremos el Stellar Plate sí tenemos un montón de juegos por supuesto pero todos son de terceros de estudios asociados ¿vale? este es el futuro esto es lo que quiere la gente para el futuro en la caja de comentarios yo quiero que me lo digan yo estoy bastante me da bastante pena todo esto pero de todas maneras yo me lo veía venir ojo que yo sabía que despidos iban a haber lo que no me esperaba que fueran tantos no esperaba que fueran tantos no me ciertas personas son muchísimas son muchísimas personas son muchísimas personas y sobre todo después por ejemplo el mensajito de guerrilla ¿no? diciendo no cuando buscamos gente ¿para qué? ¿para que te los despida Totoki? ¿sabes? o sea muy mal muy mal bueno veremos en Vengadores pues en Vengadores haremos hablaremos mucho sobre estos 900 despidos la industria está cambiando por supuesto se está en mi opinión en una opinión propia personal creo que se está en medio crisando un poco todavía quedan algunos algunas excepciones pero estamos viendo por ejemplo nos vamos a Ubisoft que es lo último que tenemos de Ubisoft bueno por un lado tenemos un pedazo de videojuego como es el Prince of Persia que se la pegó en ventas y una puta mierda de videojuegos que espero que también se la peguen en ventas que es el Skull and Bones pero eso es a lo que aspira eso es a lo que aspiramos a un Skull and Bones un juego donde estar todo el día pegando los tiros con gente ¿no? pero esto hay que pagarlo pero si nos vamos por ejemplo a Electronic Arts una de las sagas más potentes para mí de los shooters hasta aquí todo el mundo Call of Duty yo siempre fui de Battlefield siempre fui de Battlefield pues ya están diciendo que el próximo Battlefield pues se va a copiar del Call of Duty y va a ser una especie de va a ser un juego free to play mierdoso de esos donde pagues un montón y tal pues se lo pueden meter por el culo el próximo Assassin's Creed hablando de de Ubisoft pues lo mismo un videojuego donde podemos comprar comprar dentro del juego con tienda dentro del juego con dinero real tal mierda para ti el nuevo Assassin's Creed ese el Assassin's Creed se lo pueden meter por el orto también o sea esto esto es lo que está cambiando la industria esto es lo que pedía Totoki el otro día que había que sacarle más dinero al usuario ya no basta con pagar una suscripción para jugar por internet ya no basta con que más quieren que más quieren si ganan un montón de pasta tío es que a los números hayan sido malos esta gente sigue ganando un montón de pasta es que es lo que me da coraje pero bueno es lo que hay bueno señoras y señores esta es mi reflexión en el día de ayer ya último mensaje hubo gente que en el en el video que hice ayer que es un video como dije antes donde de una nueva serie que voy a hacer donde recomiendo juegos que no de los que no se hablan tanto va a ser una una serie donde pues la van a ver muy poca gente pero la voy a seguir haciendo ¿vale? pues sí porque para eso abrí este puto canal es una serie de recomendaciones hablaba del Vanisher y hubo gente diciéndome putos ignorantes que yo no iba a hablar de esto que por qué que hablaba del Vanisher para no hablar de esto vamos a ver cabrón yo grabo videos cuando puedo yo trabajo vale cuando salió esta puta noticia el Menda estaba trabajando ahora saco el video ahora saco el video y que te crees que iba a ser como como los youtubers esos a los que tú sigues que iban a decir y Sony voy a defender a Sony no defiendo a Sony no defiendo a Sony es una puta empresa multimillonaria yo siempre me voy a poner del lado del que me hace feliz no es Sony la que me hace feliz con sus videojuegos no es Sony son los desarrolladores son los que trabajan en los videojuegos y es del lado de esa gente en la que yo me pongo ¿vale? gente con ojos gente con boca gente con culo gente con manos para trabajar ¿eh? no entes multinacionales como Sony como Microsoft yo no me pongo del lado de no no por eso yo no no me considero Sonyer no soy Sonyer soy guerriller soy naughty dogger soy Santa Mónica ¿eh? soy de los estudios que me hacen feliz y esos estudios están integrados por personas personas que se van a la calle y punto y es así bueno espero que el video les haya parecido interesante y si no pues es gratis ¿vale? así que es lo que hay en la caja de comentarios estaré encantado de leerte si dices alguna burrada pues te bloquearé y lo de siempre ahora saldrá un video interesante lo de Istant Gaming por si queréis comprar Social Bannisher ahí y yo que sé lo que saldrá adiós guapos y 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 ¡Suscríbete al canal!